hola hoy voy a preparar unos riquísimos alfajores o galletitas rellenas de dulce de leche o cajeta como ustedes le llamen aquí les muestro los ingredientes voy a necesitar una barra de mantequilla de 113 gramos a temperatura ambiente una taza y media de harina todo usos una taza de maicena o fécula de maíz tres cuartos de taza de azúcar glas o azúcar en polvo un huevo entero y una yema una cucharadita de royal o polvos para hornear una cucharadita de vainilla voy a comenzar con una espátula a cremar la mantequilla ahora voy a agregar los huevos el azúcar y la vainilla y voy a continuar mezclando recuerden que lo dulce es al gusto de cada quien también pueden utilizar el endulzante de su preferencia en un sedazo voy a pasar la taza de harina esto es para que nuestras galletitas queden más suaves y esponjadas ahora voy a agregar la maicena y el royal y voy a continuar mezclando ahora con las manos bien limpias voy a comenzar a amasar la masa esto también lo puedes hacer con tu batidora de mesa o con tu batidora eléctrica la masa está un poco aguada en este momento es donde le voy a agregar la otra media taza de harina igual la voy a pasar por el sedazo y voy a continuar amasando ya tengo amasando la masa aproximadamente por 5 minutos ya está suave y sin grumos así es como quedó la voy a poner en papel de plástico y la voy a llevar a refrigerar por 30 minutos ya que pasaron los 30 minutos voy a poner harina aquí en el tapete donde voy a estar estirando la masa la aplanamos un poco y con un rodillo voy a comenzar a estirarla el grosor que yo voy a dejar mis galletas es aproximadamente de un centímetro aquí tengo este cortador de galletas para cortar la masa ustedes lo pueden hacer con lo que tengan en casa retiramos el sobrante de la masa para continuar haciendo lo mismo aquí se las muestro cómo están quedando las voy a ir poniendo en una bandeja con papel encerado y el sobrante de masa voy a hacer lo mismo lo voy a estirar y voy a continuar haciendo las galletas en este momento yo ya tengo mi horno precalentado a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados y las voy a llevar a cocinar por 25 minutos o hasta que ya estén de la parte de abajo así doraditas aquí se las muestro yo ya las saqué del horno las voy a dejar que se enfríen aquí ya las galletas ya están frías aquí les muestro la cajeta o dulce de leche que yo voy a utilizar es especial para hacer estos alfajores con una manga pastelera les voy a poner la cajeta te recomiendo que tu cajeta la metas a refrigerar un rato antes de ponérsela para que no se les derrame como aquí me pasó a mí ahora le voy a poner la otra galleta como si fuera un sándwich y con coco rallado les vamos a poner alrededor aquí se las muestro cómo están quedando ahora por último les voy a poner un poquito de azúcar glas con el sedazo esto ya es opcional pero hace que estos alfajores se miren súper ricos en este momento quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que se están suscribiendo gracias por su apoyo por sus comentarios por sus likes que dios los bendiga hoy y siempre aquí se las muestro más de cerquitas vean nada más que ricas se miran a poco no se les antojan estas deliciosas galletas o alfajores como ustedes los conozcan ahora sí se ha llegado el momento de probar uno para que ustedes vean cómo quedaron la verdad quedaron riquísimos con un vaso de leche con una taza de café o así solitos están súper ricos espero les haya gustado esta receta si es así yo te invito que me regales un like también los invito que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma y si ya lo hiciste muchísimas gracias cuídense mucho y bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias